Estamos recibiendo llamadas de los que van al famoso toca-toca, porque al llegar a las casas son agredidos a veces por los perros. Entonces, sí estamos en alerta porque está sucediendo este fenómeno. Entonces, como estamos con focos de rábicos en diferentes partes del país, pues estamos atendiendo cualquier llamado. Entonces, es importante que la gente sepa que en cuanto haya una agresión, nos avisen. Dicen, afortunadamente todos han sido casas de gente que van y invaden su territorio y el animal responde a esa invasión, pero sí está sucediendo en este proceso electoral. Entonces, estamos muy atentos a cualquier situación que se está presentando de esto. Pues mira, yo he recibido con lo menos unas seis llamadas en esta semana, de los que andan en las brigadas de campaña.